Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. La cámara está encendida, pero como le vuelvo a repetir, está mal lograda. Sí, profesor. Sí, profesor, mi cámara es la que está mal lograda. Sí, profesor, disculpe, ¿se podría comunicar con la señorita Gladys Mena para que acepte a los demás que todavía siguen en sala? Solo aceptó unos cuantos. Sí, profesor. Gracias. 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 Sí, profesor, está presente. Gracias. 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 Resente Chango Garay. Puedo marte el presente, Bozar. Presente. 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 Le estoy respondiendo bien, doctor. Muñazqui Rivera, profesor. Buenas noches. Presente, Ortiz. Presente. Presente. Obviendo. Obviendo. Pérez, presente. Oso, presente, profesor. Salcedo, presente, profesor. Sánchez, presente. Profesor, Sínchez está en sala de espera. No, profesor, ya está acá, pero creo que no funciona su micrófono. Toma la presente. Toma la presente. No, profesor. 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 un momento sí, profesor, son todos trabajos 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 Gracias. Gracias. No van a aceptar rápido, ¿verdad? Porque así no se va a demorar también la clase. Sí, profesor. Sí, doctor. Gracias. 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 También está presente, profesor. Gracias. Gracias. Bueno, ya está presente, profesor. También está presente, profesor. Yo le digo queukaná su micrófono. Presente, estaba buscando activar el micrófono Héctor Ok Presente Profesor Valderrama ha tenido un partido de la universidad y no puede asistir ¿No se puede aprovechar, profesor? Porque no ha activado la opción para compartir pantalla Quiero estar pensando en la necesidad de la universidad para que la universidad ayuden a vivir sin Es decir, el mundo No se puede aprovechar a la universidad entre la universidad y no depende de las circunstancias de la universidad Gracias. 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 Sí, doctor, se lo escucha. Gracias. Sí, es de la misma universidad, es de la selección. Y bueno, no puede ingresar. Sí. No, dentro no. Está en un partido con otras universidades u otros equipos. Gracias. Presente, profesor. Arias. Cancela, presente. Cancela, presente, profesor. Franco, presente, profesor. Puede presente, profesor. Lai, presente, profesor. Muñazki, presente, profesor. Presente, Artes. Oviedo, presente. Presente. Presente, doctor. Presente. Presente, eres. Pozo, presente. Presente. Presente, doctor. Presente, doctor. Presente, doctor. Talcedo, presente. Sánchez, presente. Presente, doctor. Sánchez, Presente, Dr. Sánchez. Presente, doctor. Tán buena presente. Sánchez, doctor. Tán buena presente. Tán buena presenta. Doctor, presente, le dije. Gracias. ¿Qué es la ingeniería genética en la medicina humana? ¿Qué es la ingeniería genética en la medicina humana? El más importante que dio inicio fue en los años 60 por la doctora Lauren Krauss, que logró alterar de forma genética un gen de la hemoglobina de un paciente que tenía anemia. Y bueno, esto luego desarrolló diferentes investigaciones con el paso del tiempo. Luego vamos a lo que es en 1966, donde se dan las primeras evidencias donde se pueden utilizar los vectores de vidrio, que posteriormente van a ser utilizados en muchos tipos de muestras e investigaciones. Dos años más tarde, en 1968, el doctor Friedman y con otros colaboradores consiguieron corregir de manera genética el síndrome de Leshnian, que es esta imagen donde se puede observar una encía. Años más tarde, en 1970, se dio uno de los primeros ensayos clínicos, donde un pediatra ayudó a un problema. Bueno, lo desarrolló, pero no fue exitosa, que posteriormente sí va a ayudar y se mejoró y se pudo lograr con las diferentes investigaciones que subieron, porque recién estábamos en la etapa de inicio de la ingeniería genética. Diez años más tarde, Martin Klein fue quien consideró tratar a diferentes pacientes con trastornos genéticos utilizando la terapia basada en el ADN. Y bueno, como fueron recién los principios de la iniciación de la ingeniería genética, una vez más no fue exitoso. Y diez años después, en 1990, dos doctores, French y Blaise, trataron a una niña de cuatro años con deficiencia, una enfermedad causada por una mutación genética. No lograron aprovecharla o no lograron hacer lo que ellos querían. Y por dos años más tarde, en 1992, estos ensayos clínicos se dieron evolucionando y avanzando con seis tipos de terapias genéticas, que más adelante tal vez mis compañeros les comenten, y van a ser con las referencias de gen de referencia de gen. En 1999, se da el etapa oscura. Muchos casos, o no se desarrolló muy bien lo que era la ingeniería genética, porque cada vez iban avanzando más y no lograban lo que querían. No eran exitosas las pruebas clínicas que estaban desarrollando en la ingeniería genética. Hubo muchos fracasos. Muchas personas fallecieron en el proceso de investigar y sacar nueva medicina. Ya para el 2002, se reportaron algunos casos de niños que habían desarrollado leucemia a partir de los ensayos clínicos. Y todo esto se había dado recién a partir de inicios del 2000. Recién en el 2003, dos o cuatro años más tarde de la edad oscura, fue que China recién había probado lo que era la terapia genética para el cáncer de cabeza y cuello. Como ya le he mencionado, la ingeniería genética tuvo una etapa en la cual fue muy evitada o criticada por muchas personas, ya que no lograban o no tenían éxito los diseños clínicos. Y padecían algunos niños leucemia tras haber sido participes de algunos ensayos. Por eso es que no veían muy bien a lo que era la ingeniería o ingeniería genética. Pero con el paso del tiempo hubo avances. Y por eso es que recién China, en el 2003, fue que aprobó lo que era la terapia genética para diferentes tipos de cáncer. En el 2012, ya pasando 11 años, se aprobó en Europa la primera terapia genética. O por primera vez se aprobó en Europa lo que era la terapia genética. Cinco años más tarde, que es casi la época contemporánea en la que estamos, en el 2017, Estados Unidos pudo aprobar la terapia genética basada en las células CARP para tratar la leucemia linfoblástica. Hay que recordar que la leucemia linfoblástica o diferentes tipos de leucemia fueron causados por los ensayos clínicos que tuvieron para poder tener avances en lo que era la ingeniería genética. Y ya en el 2022, las terapias genéticas son aprobadas en muchos países en diferentes partes del mundo y están enfocadas en diferentes tipos de cáncer a mejorar o intentar evitar que estos cánceres avancen y vayan aumentando. Y se ha aumentado la seguridad en estos ensayos clínicos para una mayor efectividad y que las personas que van a estar dentro de estos ensayos no sean lastimadas con algunas enfermedades que pueden padecer. Bueno, buenas noches con todos. Al hablar de la terapia genética, es preciso también hablar acerca de la edición genética y en este caso, ¿cómo podemos definirla? Bueno, en este caso, edición genética simboliza una tecnología revolucionaria que va a permitir realizar diversos cambios en el ADN de un organismo. Entendiéndola así y asemejándola a la medicina humana, esta edición se va a poder utilizar para abordar distintas enfermedades genéticas, así también desarrollar terapias personalizadas y explorar nuevas estrategias terapéuticas. En ese sentido, uno de los sistemas de edición genética más conocidos en la actualidad es la CRISPR-Cas9. Bien, la CRISPR-Cas9 es una herramienta de edición genética que utiliza una enzima llamada Cas9 y una secuencia de ARN guía para poder identificar y también cortar secciones específicas de la ADN, lo que va a realizar cambios como, por ejemplo, la inserción, eliminación o corrección de algunos genes. Y esto a su vez se va a ver implicado dentro de la tecnología y cómo se implica su avance dentro de la medicina humana. La siguiente, por favor. Bien, la CRISPR-Cas9 tiene diferentes implicaciones dentro de lo que se conoce hasta ahora en el campo de la ciencia. Una de estas implicancias se va a ver en la corrección de cambios genéticos. La siguiente, por favor. Bueno, como saben, muchos de los cambios genéticos que ocurren en el ADN van a provocar distintas enfermedades. Por lo tanto, el uso de esta herramienta hace que se puedan cortar estos segmentos de ADN en la ubicación de la mutación y así permitir que, pues, estas células se reparen naturalmente, evitando cualquier daño futuro. Otra de las implicaciones que tiene es la supresión génica. ¿Por qué? Porque también puede ser utilizada para suprimir algunos genes que se hallen y que sean específicos dentro de esta secuencia. En este caso, se dirige el complejo Cas9-ARN a un gen en particular y este puede inactivar su función, ¿no?, que vendría a hacer a que se apague y que esto, pues, no provoque otros daños. Otra de sus implicancias actuales es la investigación de enfermedades. Por lo tanto, se pueden tener distintos modelos en los cuales, pues, gracias a estos modelos se puede estudiar más a fondo la función de los genes específicos y comprender distintas enfermedades. Una de las ventajas también que permite usar la CRISPR-9 es el descubrimiento de dianas terapéuticas. Al interrumpir algunos genes específicos, los investigadores pueden identificar este tipo de dianas y así también desarrollar nuevos medicamentos. A la par, esta herramienta simboliza un nuevo desafío para la ciencia y la medicina humana, pero también es importante que destaquemos que esta edición genética, si bien puede verse muy prometedora, aún todavía está en una etapa temprana de desarrollo, por lo cual se necesitan distintos estudios que puedan confirmar y puedan avalar la eficacia y sobre todo la seguridad que tiene al ser aplicada en las diversas personas. De todas maneras, se la considera como una herramienta fundamental y que puede tener un desarrollo futuro si se aplica a esto con suma, sobre todo con sumo cuidado y sobre todo valorando la ética de la edición genética dentro del campo del ser vivo. Ahora le doy el pase a mi compañera. Mi parte sería lo que es la historia de la producción de medicamentos con tecnología genética. Bueno, primero, para hablar de la historia de la producción de medicamentos, sobre todo utilizando la tecnología genética, pues tenemos que darnos, o tenemos que remontarnos a las raíces de los avances científicos y tecnológicos que ocurrieron en esas últimas décadas. Por ejemplo, la tecnología genética ha permitido más que nada el desarrollo de nuevas generaciones de medicamentos conocidos como, mis compañeros lo habían mencionado, terapias genéticas, terapias celulares, que se basan más que nada en lo que es la modificación, en la manipulación de los genes y de las células para contrarrestar o tratar las enfermedades. La revolución, pues, en la producción de medicamentos con tecnología genética comenzó más que nada con el descubrimiento de la estructura del ADN en 1953 por James Watson y Francis Crick. Este descubrimiento presentó las bases para la comprensión de los medicamentos y los mecanismos genéticos, y así abrió camino para futuras investigaciones dentro del campo de la genética. En los 70, los científicos, pues, desarrollaron la tecnología del ADN recombinante, y recuerdo que eso lo menciono en la clase, que permite la manipulación... Me vuelve, doctor. Como seguía, en la década de 1970, los científicos desarrollaron una tecnología, pues, del ADN recombinante que permite la manipulación de los genes y la producción de proteínas específicas en grandes cantidades. Esta tecnología permitió que la producción de medicamentos recombinantes, como la insulina, como los interferones, a partir de microorganismos modificados, pues, genéticamente, ya sean como las bacterias o las levadoras. Ya para la década de los 80, pues, se produjo el primer medicamento obtenido mediante la tecnología genética, aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos en los Estados Unidos, conocida por sus siglas la FDA. El medicamento, pues, llamado la insulina humana recombinante, se producía utilizando bacterias modificadas genéticamente para producir insulina humana. Ya en la década de los 90, pero en esta época, la producción de medicamentos con tecnología genética se volvió, pues, ya más común y se ampliaron las aplicaciones terapéuticas. Se desarrollaron terapias genéticas o terapias génicas en lo que los genes se utilizaban para tratar, pues, enfermedades meramente genéticas mediante la introducción del material genético. En la década de los 2000, ya en el siglo XXI, se lograron, pues, avances significativos dentro de la producción de anticuerpos monoclonales, utilizando la tecnología, ¿verdad? Los anticuerpos monoclonales son proteínas que son altamente específicas, que se utilizan para el tratamiento de diversas enfermedades. Está incluido el cáncer, está incluido la tecnología genética, que permitió, más que nada, la producción de masas en estos medicamentos biológicos. En la década del 2010, pues, ya había un enfoque creciente de lo que era la producción de medicamentos utilizando estas terapias celulares. Esto implicó que la modificación genética de las células se puedan producir y liberar moléculas terapéuticas que iban directamente en el organismo. Las terapias celulares estaban, pues, hoy en día utilizando en el tratamiento de enfermedades como el cáncer, como las enfermedades propiamente genéticas, como ya había mencionado. Ahora, en los últimos años, la tecnología genética ha avanzado muy rápidamente con el desarrollo de técnicas como la edición genética CRISPR-Cas9, que permite la modificación precisa de los mismos genes. Esta técnica, pues, ha revolucionado el campo de la genética. Tiene el potencial de ser utilizada en la producción de medicamentos más eficaces y medicamentos más personalizados. Recopilando todo ese barrio histórico sobre la producción de medicamentos con tecnología genética, pues, nos hemos dado cuenta que se ha evolucionado desde el descubrimiento del ADN hasta el desarrollo de las terapias genéticas, de las terapias también celulares llamadas. Estos avances han abierto nuevas posibilidades en el tratamiento de enfermedades genéticas y enfermedades adquiridas y continúan siendo, pues, un objeto de investigación y desarrollo en la actualidad. Gracias. Ok. Ahora les voy a hablar sobre el diagnóstico molecular con tecnología genética. Siguiente, por favor. Ok. El diagnóstico molecular es una disciplina dentro de la medicina que utiliza técnicas de biología molecular y genética para identificar y analizar alteraciones genéticas, mutaciones o cambios en los niveles de expresión de genes que están asociados con enfermedades. Siguiente. Ok. Existen diversas tecnologías genéticas utilizadas en el diagnóstico molecular. Tenemos a la reacción en cadena polimerasa. Es una técnica que amplifica de manera exponencial una región específica del ADN, lo que permite detectar y cuantificar la presencia de un determinado gen o secuencia genética. También tenemos a la secuenciación de Sanger. Es una técnica que permite determinar la secuencia completa de un ADN de una muestra. Se utiliza para identificar mutaciones genéticas específicas asociadas con enfermedades editarias y para el uso de genes específicos. Siguiente. También tenemos a los microarreglos de ADN que consisten en pequeñas placas o chips que contienen miles o millones de sondas de ADN. También permiten analizar simultáneamente la expresión de miles de genes o la detención de varígenes genéticas conocidas. Y por último tenemos la secuenciación de nueva generación. También es conocida como la secuenciación de próxima generación. Es una tecnología que permite secuenciar millones de fragmentos de ADN simultáneamente. Gracias. 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 Presente. Sí, profesor. Presente, doctor. Sí, profesor y yo voy a compartir la pantalla. Gracias. 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 Sí, doctor. Yo voy a empezar entonces. Bueno, el día de hoy voy a exponer con mi grupo 4 los son la ingeniería genética en la medicina humana. Los integrantes son Pérez Rico Sebastián, Salas Tomapatka Gabriela, López Pozo Diego y Manuel Alejandro Pineda. Siguiente, por favor, Kenia. Bueno, ¿qué es la ingeniería genética? Esto es una introducción donde en sí permite la inserción de genes humanos en lo que sería otros organismos. Un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, en las levaduras o en las bacterias. Y esto puede fabricar unas moléculas que pueden ser, en este caso, como hormonas o las proteínas. Pero, antes de todo, debe localizarse el gen para producir esa sustancia deseada dentro de este genoma humano. Esto se va a cortar con un gen de enzimas de restricción y se va a introducir en un vector cortado con estas mismas enzimas. Así que se pueden unir ambos ADN, ya que estos extremos son complementarios entre sí, ¿no? Cada extremo complementario de ADN se complementan y así se pueden unir. Finalmente, esto va a llegar que el vector pueda introducir el gen endobacteria o la levadura. Siguiente, por favor. Bueno, acá están los hechos más importantes, o bueno, los ojitos destacados en el uso de la ingeniería genética y la medicina humana. En el cual tenemos bastantes años repartidos. No los voy a explicar aquí porque cada uno va a decir algunos años. Así que vamos a empezar primero con el de año 1972, donde se realiza la primera declinación de genes. Siguiente. Bueno, ahora voy a explicar sobre la primera clonación de genes que ocurrió en 1972. Esta clonación se llevó y fue liderada por Paul Berg en la Universidad de Stanford. En este experimento, los investigadores lograron aislar y clonar un gen específico de una bacteria. A partir de entonces, sea por el momento de eso, el proceso de clonación de genes que fue realizado por este equipo, utilizan estas enzimas. Los científicos cortaron un gen particular de una bacteria y lo insertaron en un vector de ADN, que es un fragmento de ADN capaz de replicarse en células operadoras. En este caso, los vectores utilizados fue plásmido, que es un pequeño círculo de ADN y que se encuentran naturalmente en las bacterias. Este experimento marcó un hito importante en la historia de la biotecnología y la ingeniería genética. Así, sentando las bases para unos futuros avances de la clonación de genes y manipulación del ADN. En 1980, ocurrió la primera patente de tecnología de ingeniería genética. Esto supuso a la misma industria un impulso significativo para las propias investigaciones y el desarrollo en su campo. También, como todo este patente o algo similar, esto permite proteger legalmente los avances y descubrimientos en la ingeniería genética, fomentando así la inversión y la colaboración en las industrias y el ámbito académico. Como finalidad, o sea, como resultado de todo eso, también se han sentado las bases para el desarrollo de numerosas aplicaciones y avances de ingeniería genética, abriendo nuevas posibilidades en la medicina. Siguiente. En 1990, se completa el proyecto del genoma humano. Este proyecto sentó las bases para futuras investigaciones en la aplicación de medicina genómica y también ha permitido un mejor entendimiento de las bases genéticas de las enfermedades y un desarrollo de nuevas terapias y enfoques personalizados en el cuidado de la salud. Bueno, en el año 2003 se va a completar la secuencia completa del genoma humano, exactamente el 14 de abril del presente año, ya que el Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano, o conocido como las siglas del ACH, con otros elementos de la salud. Más información de lo conocido que dispone que pueda dar en el proyecto de la salud y el desarrollo del riesgo del empleo. Eh. ...completo la secuencia completa del genoma humano, en el cual se participan tres disculpientos naciones, en el que sería el Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano, o conocido como las siglas de NHGRI, y también el Departamento de Energía, o conocido como las siglas de DOE o DOE. También participan los socios del Consorcio Internacional para esta secuencia del genoma humano, y al final terminaron exitosamente este proyecto del genoma humano ya completo realizado. Siguiente, por favor. Bueno, en el año 2012 se va a estudiar y desarrollar la tecnología CRISPR-9, en el cual va... es un tanto más del origen, ¿no? El origen de cómo se patentó y quién se quedó con la patente. Aquí, del origen del CRISPR-9, está en el sistema de defensa inmunitario de las bacterias ante los virus. Y, de hecho, muchas bacterias tienen ese sistema de defensa, llamado CRISPR-9, que les permite detectar el ADN viral y poder tener la habilidad de destruirlo. Y estas bacterias cuentan con una proteína, como les dije, que es la Cas9, y junto con su ARN, que pasa a ser un GRN, permite identificar, cortar, e incluso destruir la secuencia de este ADN vírico, como podemos ver en la imagen de ahí. Aquí tenemos a Jennifer Doula y Emanuel Chan. Un trabajo que mostraba cómo la Cas9 podría utilizarse a modo de una herramienta de ingeniería genética, en el cual su trabajo consistía en que usando esta proteína, los científicos de todo el mundo podrían, como tal, eliminar o también insertar secuencias de ADN en células de una manera muy precisa. Y, de hecho, iba a ser algo revolucionario para ese entonces, ya que iba a ser increíble que realmente se patentara. Por eso todos los laboratorios de todo el mundo habían como que editado el ADN en células de diversas especies, ya que intentaban intentarlo en ratones, en monos, e incluso en emperiones humanos. Pero, como les dije, hubo una batalla por esta patente, ya que hubo una gran batalla legal hecha en el equipo de Jennifer Doula y Emanuel Charpentier, y el de Feng Zhang, por estas correspondientes patentes en la crisis. El grupo de Zhang, que les digo que estuvo boteando con la patente, junto contra Jennifer Doula y Emanuel, consistía en que ellos patentaron el uso de la tecnología de la CRIS-Cas9 en células eutoriotas. Es decir, que la patente le dio todos los derechos de usar a CRIS en ratones, monos, cerdos, e incluso en bacterias. O sea, hubo como una pelea en quién se quedó por la patente, ¿no? Y es muy común que pase esas dudas en ciencias. Siguiente, por favor. ¿Cómo funciona el caso de un bebé en sí? Como les dije, las células son capaces de reparar los cortes, ya hechos por su información genética, y pueden introducirse en secuencia, y que son necesarias para tratar enfermedades del ADN. Prácticamente cortan el ADN y pueden introducir otra secuencia del genoma. Estos mecanismos celulares se pueden pensar en un tratamiento genético, ¿no? Ya que una mutación genética puede generar una enfermedad, y esta puede ser eliminada simplemente cortando parte de la secuencia del ADN, y pueden insertar otra secuencia para que sea correcta. Y así se curarían las enfermedades genéticas. Ya que, por ello, el CRIS-Cas9, eso ayudaría a corregir esos defectos genéticos que reciben en lo que es un gen defectuoso, ¿no? Acá vemos en imagen como una especie de tijeras, y ahí es donde insertan el ARN mensajero, el que se ve ahí ARN amarillo, un ARN amarillo es el que se va insertando al ADN para sanar esas enfermedades, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, y ya en el año 2015, así que no se hace mucho, hubo la primera terapia génica exitosa para tratar una enfermedad hereditaria. Como les dije, hablamos de la Cas9, de que estaban intentando tratar de poner, o bueno, reconstruir o destruir genes, ¿no? En otras personas, para que así se tratan enfermedades genéticas. Bueno, ya en 2015, ya hubo una terapia genética exitosa, ya que la farmacéutica alemana Ayuso comenzó a comercializar su propia terapia genética, en realidad, ya que le llamó Glibera para tratar en sí la deficiencia de la lipoproteína lipasa hereditaria. Ya que, de hecho, esta comercialización de la Glibera no duró tanto, que digamos, o sea, no duró mucho más que unos años, porque estaba demasiado costosa, la verdad, y pocos pacientes, de hecho, podrían beneficiarse de él. Bueno, le paso a mi siguiente compañero. Siguiente diapositiva. Bueno, como podemos observar aquí, en el año, el FDA, ¿qué cosa es? Es la Administración de Alimentos y Medicamentos, que asegura que los medicamentos, los cométicos, sean seguros para el público, ¿no? Bueno, aquí, esta agencia federal es responsable de proteger lo que es la salud pública al garantizar la seguridad. Mira, en el año 2017, el FDA aprueba lo que es la primera terapia genética comerciante disponible. El U-BET es el primer tratamiento de terapia genética aprobada por FDA. Es un trastorno genético de la piel. El BET es un trastorno genético que afecta el tejido conectivo en la piel y en las uñas, y en el resultado de mutaciones en el gen CO-L7A. Este gen codifica el colágeno tipo 8, que es una proteína esencial que ayuda a fortalecer y estabilizar las capas externas en media de la piel. Cuando el gen CO-L7A1 es deficiente, las capas de la piel pueden separarse y causando lo que son las ampollas o heridas dolorosas. El U-BET es un trastorno genético que afecta el tejido conectivo en la piel, en las uñas, y es el resultado de mutaciones con el gen CO-L7A1. Este gen, lo que hace, codifica el colágeno tipo 8, que es una proteína esencial para ayudar, que es un gen que codifica el colágeno tipo 8, que es una proteína esencial que nos va a ayudar a fortalecer y estabilizar las capas externas en media de la piel. Ahora, tenemos en el año 2019, el FDA que hace, aprueba otro tratamiento de terapia genética. Aquí, por ejemplo, las reacciones adversas más comunes que fueron asociadas con el U-BET incluyeron lo que es la picazón, el escalofríos. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, disculpen, compañeros. Ya, en este año, el 2019, el FDA lo que hizo es aprobar otro tratamiento de terapia genética. Aquí, por ejemplo, tenemos las reacciones adversas más comunes asociadas con el U-BET que incluyeron la picazón, los escalofríos, lo que es el enrojecimiento y el sacudido. Algunas de las precauciones que se deben tomar aquí es que los pacientes durante su tratamiento del U-BET es evitar el contacto directo con las heridas tratadas y los apósitos durante las 24 horas posteriores a una aplicación del gel. También es importante el uso del lavado de manos, usar guantes protectores cuando cambian los apósitos y las heridas. Siguiente diapositiva, por favor. Ya aquí, en el 2020, se utiliza lo que es la tecnología de CRIX para realizar la primera edición genética en in vitro. Bueno, desde el descubrimiento del ADN como portador de la información genética de la célula, los científicos se han dedicado inalcanzablemente a descodificar la letra por letra en secuencia genómica del humano y a desarrollar herramientas que permitan manipular y modificar el código genético. Bueno, el primer genoma viral se encuentra entre el año 1976 y en los años transcurridos desde entonces, ¿no? Que se han descodificado un número creciente de genomas cada vez más complejos y un proceso que culminó en el primer borrador del genoma humano que fue aplicado en el 2001. Bueno, ya hoy las personas pueden encargar el test genético, averiguar cosas sobre sus antepasados, ¿no? Si quieren saber. Y la vulnerabilidad a enfermedades mediante el envío de una muestra de saliva y cada vez son más las empresas que hacen esto enormes procedimientos a millones de personas. Y al mismo tiempo, las herramientas para lo que son construir moléculas sintéticas del ADN, de laboratorios que se han expandido de manera considerable, empezando con la revolución del ADN recombinado de la década en 1970. Y bueno, ya en el 2010, los investigadores de Berner y Zetuk lograron crear la primera célula sintética fabricada en un genoma bacteriano, ¿no? Completo compartiendo desde cero. Bueno, este, eso es todo. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias. Bueno, doctor, creo que la fenoterapia sería la más conocida, bueno, más utilizada en medicina, ¿no? Para lo que es, este, problemas con enfermedad de los genes. ¿Es para la inserción de un gen normal o para estudiar un gen anormal en todo caso? Gracias. Gracias. Presente, profesor. Sí, profesor. Presente, profesor. Presente. Cancela, presente, profesor. Presente, profesor. Sí, profesor. Gracias. 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 Bueno, la ingeniería genética, también denominada modificación genética, es un proceso del cual se emplea en laboratorios para alterar la composición del ADN en un organismo. Esto puede incluir un cambio único en la parte de bases como la adenina timina o citocina guadina, la elección de una región del ADN o la adición de un nuevo segmento de ADN. Por ejemplo, mediante este tipo de ingeniería genética se puede agregar un gen de una especie o un organismo de otra especie. Esto puede ser una bacteria o hilo. En su uso, en la investigación y la industria de la ingeniería genética se ha aplicado a la producción de terapias contra el cáncer, la elaboración de levaduras y plantas y ganados modificados genéricamente, entre otros usos. La ingeniería genética es un término que se introdujo por primera vez en, digamos, a las personas en la época del 70 para describir la nación de tecnología de recombinación del ADN. Y algunas de las cosas que estaban ocurriendo agarraron de la misma. Como la mayoría de las personas que le he librado, el texto sabe que la tecnología del ADN recomendante comenzó con cosas muy simples, como la clonación de partículas muy pequeñas de ADN y en su cultivo de bacterias. Y este ha ido evolucionando a un campo enorme donde genomas completos pueden ser clonados y transferidos de una célula a otra, pensando diversas técnicas que se podrían definir de un modo muy amplio como ingeniería genética. Bueno, la tecnología genética ha ayudado en muchas cosas también, como digamos, en la producción de la insulina. Esta es muy importante, puesto que hay una enfermedad como la de diabetes, mellitus, que afecta a millones de personas en el mundo, las cuales son incapaces de controlar su nivel de azúcar. Aunque hay muchos tipos de maneras de combatir esto, lo más común es a través de la insulina. La insulina es una hormona fabricada a nivel de páncreas que reduce los niveles de azúcar en la sangre. La sustancia hace que los niveles de azúcar suben y producen la hiperglucemia. Para tratar esta enfermedad, la ingeniería genética antes se obtenía de los cadáveres, perros o vacas o cerdos. Pero esta, como era muy escasa, a parte de que se creara demasiado en animales y personas, esta no era muy eficaz que digamos y podía producir efectos alérgicos. Actualmente, una manera de que se ha dedicado a la insulina es a través de una bacteria y a través de su ingestión de una célula de genoma de la insulina de humano al plásmido de la bacteria, esta ayuda a que ésta se replique. También se puede obtener la insulina a partir de la leche bovina, que de una vaca tomó un óvulo no fecundado y se desechó su núcleo. El segundo fue de un feto de una raza Jersey que se usó de una célula tipo ferroblasto y esta célula se agregó un gen para el cursor de la insulina humana. Esta se fusionó con un ferroblasto modificado, histoplasma del óvulo extirpado y se obtuvo un embrión. Después se desarrolló para formar la primera vaca portadora que se desarrollará en la Patagonia y su leche tiene el precursor de la insulina humana. Otros factores que también se desarrollaron con la ingeniería genética fueron el factor 8, que es una proteína necesaria para la coagulación sanguínea, las personas que carecen del padecente de hemofilia. Antes de que existiera la ingeniería genética, las personas hemofílicas tenían que tributarse a periódicas transfusiones de sangre, como el riesgo de contraer enfermedades como la hepatitis o el SIDA. También gracias a esto se creó la hormona del crecimiento, que es una proteína fabricada por la hipófesis que estimula el crecimiento. Su escasez provoca un tipo de analismo. Hasta hace unos años se obtenía en cadáveres humanos. Desde 1985 es fabricado por rota de hemofilia genéticamente. En cuanto a la edición genética, la técnica más conocida es como el CRISPR-Cas9, que realiza modificaciones en el ADN. Se utiliza tanto para editar, insetar o eliminar secciones de este genoma, y tiene una potencia para tratar enfermedades genéticas al corregir mutaciones causadas por una enfermedad. En cuanto a la medicina personalizada, ésta adaptó los tratamientos a las características genéticas de cada paciente, y elige el tratamiento adecuado para que éste no pueda tener efectos adversos. Bueno, con el tema de la investigación biomédica. En la ingeniería genética ha mejorado nuestra comprensión, más que nada en los ámbitos de mecanismo genético y moleculares, lo cual los principales descubrimientos han sido las dianas terapéuticas, el desarrollo de modelos de animales genéticos, que están más que nada enfocados para el estudio de enfermedades humanos, y la identificación de biomarcadores genéticos. También es importante tener en cuenta que el uso de ingeniería genética plantea desafíos éticos y sociales, y se requiere de un enfoque responsable en su aplicación clínica. La bioseguridad, la eficacia y los aspectos éticos deben ser muy considerados cuidadosamente en sí, para que esto pueda garantizar un beneficio en la sociedad y en sus pacientes. Se puede dividir en tres factores, perdón, en dos factores, en dos áreas, que es el desarrollo de dispositivos y técnicas, lo cual en desarrollo de dispositivos vendría a estar incluido el diseño, el desarrollo, la utilización del equipo médico, que por ejemplo puede ser los monitores de signos vitales y hasta los guantes que utilizan para cirugías. Y en técnicas, es el procesamiento de decimales, imágenes y inteligencia artificial, lo cual su objetivo en sí es el análisis de riesgo en dispositivos médicos para una mejor eficacia. Bueno, en cuanto al diagnóstico genético, la ingeniería genética permitía el desarrollo de técnicas para diagnosticar, durante este, hacer un diagnóstico molecular altamente sensible y específicas, tanto como también la secuención del ADN, el ARN y la PCR, y el análisis de marcadores genéticos, son herramientas utilizadas por la tecnología, en el diagnóstico genético. Bueno, estas técnicas permiten la detención temprana de enfermedades genéticas, también como la identificación de portadores y el diagnóstico preciso de enfermedades hereditarias. En cuanto a la terapia genética, busca corregir o reemplazar genes defectuosos o ausentes en las células de pacientes. También se utilizan vectores como virus modificados o nanopartículas para entregar copias funcionales de genes a las células afectadas. También puede ser utilizada para tratar enfermedades genéticas hereditarias, como la fibrosis quística, la distrofia muscular y algunas formas de cáncer. Y eso sería todo. Gracias. 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 Sí, profesor, ahora comienzo a compartir la pantalla. Sí, cuidado, presenta. Light presente. Sí, solo hicimos dos. Bueno, el día de hoy va a ser el tema del uso de la ingeniería genética en la medicina humana. Bueno, un concepto general lo que puede hacer la ingeniería genética es que, bueno, permite la aplicación de genes humanos en otros organismos, ya sea bacterias y levaduras, como se ha comentado anteriormente. Se trata de la manipulación directa de los genes humanos para poder tratar enfermedades. Por lo tanto, se puede elaborar algunos productos útiles. La ingeniería genética nos ha favorecido al ofrecer una gran variedad de medicamentos y hormonas de uso médico. Incluso tiene un montón de beneficios que voy a comentar a continuación. Es decir, se medica en general si encarga de hacer el papel, que desempeñan los factores del ADN hereditario en distintos enfermedades. Y como la intervención de la ingeniería genética puede ayudar a solventar los factores deficientes o causantes de enfermedades, los estudios se han realizado principalmente en de animales. Pero resultados arrojan bastantes, son favores favorables y eso sería el interés por la práctica misma. Por ejemplo, los beneficios nos da la erradicación de enfermedades, enfermedades degenerativas, como la fibrosis quística o el Alzheimer, pueden ser combatidas y eliminadas de la genética de millones de personas en el mundo. Lo mismo pasa con el cáncer. Hacer genes, moléculas, las generadoras de patologías, no resulta descabellado pensar que con la ayuda de la ingeniería genética, la humanidad podría ser capaz de transformar estos genes malignos por cuyas funciones no sean las de atacar o enfermar el organismo humano. También la intervención en el desarrollo de las enfermedades de la sensación. Ahora mismo, incluso, los datos científicos y tecnológicos aplicados a la medicina permiten a los especialistas detectar el útero y las posibles enfermedades o complicaciones con las que puede nacer un bebé. Esta es una erradicación directa en la ingeniería genética, ya que al ser detectadas con antelación, ciertas patologías como el síndrome de Down, entre otras, es posible intervenir en los no natos y revertir los defectos de estas enfermedades. Y también una mayor longevidad, una mayor adaptación al entorno. La longevidad mayor, si tiene cierto que los seres humanos tenemos una esperanza de vida, y mucha más alta ahora, gracias a lo mucho que se ha avanzado con la ciencia. La verdad es que ese tiempo de longevidad puede prolongarse todavía mucho más con ayuda de la ingeniería genética. Con la intervención genética se podría revertir la disminución de niveles celulares, que es uno de los factores que influyen a los desarrollos de enfermedades letales a temprana edad. Y este beneficio no solo nos permitiría llevar una vida más longevidad, sino que también nos daría la oportunidad de tener un mejor estilo de vida. El interferón es una proteína que fabrica las células animales para combatir las infecciones víricas. Se emplea contra enfermedades causadas por virus, como hepatitis o herpes. Y también es eficaz contra algunos cánceres o esclerosis múltiple. Y también la hormona de crecimiento, que es el GH, que es la proteína fabricada por el hipófisis y que estimula el crecimiento corporal. Esos cánceres provocan un tipo de venanismo. Y hasta hace unos años se obtenía de cadáveres humanos. Y desde 1965 es fabricada por bacterias modificadas genéticamente. Ahora vamos a ver en qué parte podemos ver donde se ha desarrollado la generación de enfermedades genéticas. La terapia genética, por ejemplo, una de las partes de la terapia genética, qué cosa es. La terapia genética es, por ejemplo, donde se pueden introducir genes sanos en vez de genes... Reemplazando los genes de corvos. No sé, hay un caso, no sé si han escuchado, pero aún se hizo bien famoso un caso de... Que había nacido hace poco, entretenidas a un niño de tres papás. Que era, por ejemplo, de que era una pareja de que había intentado tener un hijo por varios años, por muchos años. Pero la mujer había perdido a un hijo porque tenía una enfermedad genética que la sentía... Lo que se hizo fue, genéticamente se descubrió que la mujer tenía un FEM, si no me equivocó. Que era una enfermedad que tenía una enfermedad que no podía conseguir a terminar el morazo. Y lo que se hizo fue reemplazarlo por una parte mitocondrial. Este, por, este, otra, otra, este, bueno, se fue, este, otra, un donante. Por otra, otra, este, otra parte, este, genética de una donante. Y así fue como que nació el bebé de tres papás. Eso se podría decir como un ejemplo de la terapia genética. Otra, otra, este, donde podemos encontrar, este, la ingeniería genética. En la ingeniería genética se podría decir que eso es con la modificación de células madres. Es que sabemos que las células bien al principio son células que no tienen, no están definidas. Entonces, lo que se puede utilizar es, este, para poder reemplazar células dañadas al cuerpo, por ejemplo, en enfermedad del Parkinson. Se modifican las células y se pueden reemplazar estas células para poder, este, tratar de mejorar la enfermedad del Parkinson. Por ejemplo, si tenemos que reemplazar nada hasta ahora, pues no hay una cura, este, determinada. Otro, el diagnóstico genético. Como ya habló mi compañera anteriormente, este, podemos utilizar la tecnología para determinar o, en cierto caso, saber, este, si el futuro, este, o si el embrión o el feto viene ya con algún tipo de diagnóstico o tipo de enfermedad del Parkinson. Por ejemplo, este, el gobierno de la enfermedad del Parkinson es una de las más comunes. Por allá, tener, este, la familia más información sobre el caso, tener estudia preparada. Quizá, eh, un hospital más preparado donde puedan hacer el llover. Y también tenemos, por ejemplo, la farmacogenética, que es una combinación de la farmacología con la genética. Son fármacos más especializados para el tipo de enfermedades. Aparte de eso, tenemos las ventajas y las desventajas que nos ofrece la ingeniería. Por ejemplo, siempre vamos a ver más que todo las ventajas de la ingeniería. Por ejemplo, como la mejora de la producción de alimentos, ya que sabemos que es lo primero que se habla de los alimentos transgénicos. También la producción de proteínas recombinadas, que es uno de los principales beneficios de la ingeniería genética. Está relacionada a la producción de proteínas. También vamos a ver que también vamos a atacar y eliminar enfermedades. También tenemos, como mi compañera explico anteriormente, que vamos a poder prolongar la vida, la longevidad. Y eso que todavía estamos en el año 2023. Quien sabe más adelante podamos alargar la longevidad a, no sé, quizá más de 100 años. Pero también hay desventajas. Por ejemplo, la posibilidad, en vez de hacer algo bien, poder hacer daño en la salud. Porque a veces también hay investigaciones que no se llegan a dar de todo bien o concluidas. Y en vez de hacer, todavía están en etapa temprana una, por ejemplo, una investigación. Y se hace, pasa a ser, bueno, lo peor es que no se vea. Entonces, las primeras, este, la primera prueba, y quizá, como raciste, están las significaciones al principio de esta ingeniería genética de esta prueba. Y algunas pueden fallar y a veces no se leen. Y también hay otras personas que se preguntan, este, ¿qué tan ético puede ser, este, por ejemplo, los genes genéticamente? ¿Qué tan ético puede llegar a ser, este, por ejemplo, muchos hablan de la realidad, algunos, este, dicen, si estás jugando a ser Dios, por ejemplo, este, en el hecho de que uno puede ver genéticamente, como también lo estaba diciendo anteriormente, puede saber que el futuro bebé puede llegar con problemas genéticos. Y muchas personas les quieran terminar el embarazo. Y eso sería, algunos están, este, algunos dicen específicamente incorrecto, porque si no hiciera esas pruebas genéticas, muchas personas tendrían a ser bebés, porque no sabrían, no sabrían cómo predecirse, por ejemplo, que, entonces, este, tendrían al niño, de por sí, porque no sabrían cómo, pero otras personas dicen que, bueno, si está mal, algunas personas se debaten entre si ese tipo no, ¿no? Por eso pueden conducir a efectos genéticos también. Y eso es una de las ventajas y las ventajas que hemos conseguido desde la ingeniería genética. Vamos a seguir. Gracias, Inleta, pero muchas gracias. Doctor, buenas. Gracias, Inleta. Sí, doctor, presente. Presente, doctor. Presente, doctor. Presente. Ok, dapro, no, no. Bueno doctor, buenas noches, buenas noches compañeros. Vamos a empezar con la exposición. Bueno, buenas noches doctor, compañeros. Voy a dar una pequeña introducción sobre lo que es la ingeniería, la medicina en la ingeniería genética. Esta es utilizada para producir en masa insulina, hormonas de crecimiento humano, el polistim que es para tratar la infertilidad, la ulbumina humana, anticuerpos monoclonales, factores antihemofílicos, vacunas y muchos otros medicamentos. También la ingeniería genética puede tener aplicaciones en medicina como la terapia genética, para tratar enfermedades hereditarias y ciertos tipos de cáncer. Los científicos también pueden decir, pueden utilizar la ingeniería genética para aislar genes de un organismo y combinarlos con el genoma de otro organismo receptor. Ok, aplicaciones de la ingeniería genética en medicina como la terapia genética y la edición genética. Dentro de sus aplicaciones tenemos, bueno, se ha utilizado la ingeniería genética para producir insulina, hormona de crecimiento humano, polistim, esa que se usa para tratar la infertilidad, albumina humana, anticuerpos monoclonales, factores antihemofílicos, vacunas y muchos otros medicamentos. Dentro de esto tenemos a la terapia genética. La terapia genética es una técnica en la que se emplean uno o más genes para tratar, prevenir o curar una enfermedad o trastorno médico. Con frecuencia la terapia genética funciona agregando copias nuevas a un gen que ya está dañado. La terapia genética es una forma experimental de tratamiento que utiliza la transferencia de genes a la célula de un paciente para curar una enfermedad. La idea es modificar la información genética de la célula del paciente. Gracias. Y no me deja compartir todavía, doctor. Gracias. 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 que utiliza la transferencia de genes a la célula de un paciente para curar una enfermedad. La idea es modificar la información genética de la célula del paciente que es responsable de la enfermedad para que esa célula recupere su normalidad. Después también tenemos la edición genética. Estas son tecnologías que brindan a los científicos la habilidad de cambiar el ADN en un organismo. Estas son tecnologías permiten agregar, quitar o alterar material genético en ciertos lugares. Se han desarrollado varios enfoques de la edición de un genoma. Dentro de esos tenemos la edición del genoma. Este es de gran interés en la prevención y tratamiento de enfermedades humanas. Actualmente la edición del genoma se usa en células y en animales de laboratorio para comprender enfermedades. Los científicos aún están trabajando para poder determinar si este enfoque es seguro y efectivo para utilizarlo en personas. Se está explorando en investigación y estudios clínicos en una variedad de enfermedades incluyendo trastornos de un solo gen como fibrosis quística, hemofilia y enfermedades de las células falciformes. También es prometora para tratamientos y prevención de enfermedades más complejas como el cáncer, enfermedades cardíacas, enfermedades mentales, infección de virus de inmunodeficiencia humana. ¿Cómo lo había hecho? Le paso el parágrafo para allá. Consideraciones éticas y desafíos asociados con el uso de la ingeniería genética en la medicina El uso de la ingeniería genética en la medicina plantea varias consideraciones éticas y desafíos importantes. Uno de ellos es el consentimiento informado. El uso de la ingeniería genética en la medicina implica la manipulación de los genes de un individuo, lo que puede tener implicaciones a largo plazo tanto en el paciente como para sus descendientes. Es esencial garantizar que los pacientes comprendan completamente los riesgos y beneficios potenciales antes de participar en cualquier procedimiento genético. Segundo, justicia y equidad. La disponibilidad y accesibilidad equitativa de las terapias génicas son aspectos cruciales a considerar, dado que estas terapias pueden ser costosas. Existe el riesgo de que solo estén disponibles para aquellos que puedan pagarla, lo que puede aumentar las desigualdades en el acceso de la atención médica. Tercero, efectos imprevistos. La ingeniería genética es un campo en desarrollo constante y todavía hay mucho que aprender sobre la forma en que los genes interactúan y cómo puede ser modificado. Existen posibilidades de que ocurran efectos imprevistos y no deseados en el proceso de manipulación genética, lo que podría tener consecuencias perjudiciales para la salud del paciente o para las futuras generaciones. Cuarto, la siguiente. Siguiente, PPT. La privacidad y confidencialidad. La información genética de un individuo es extremadamente personal y confidencial. El uso de la ingeniería genética plantea desafíos en términos de cómo se almacena, maneja y protege esta información. Es fundamental establecer medidas sólidas para garantizar la privacidad de los datos genéticos y prevenir un mal uso o divulgación no autorizada. La genética o injunencia. La ingeniería genética también plantea preguntas éticas sobre la posibilidad de realizar modificaciones genéticas, no solo para mejorar enfermedades, sino también para mejorar características físicas o cognitivas. Y implicaciones sociales y culturales. Los avances de la ingeniería genética pueden tener implicaciones profundas en la sociedad y la cultura. Pueden surgir preocupaciones sobre la aceptación de ciertas terapias genéticas dentro de las diferentes comunidades o grupos culturales. Es fundamental involucrar a la sociedad en general en la toma de decisiones sobre el uso de la ingeniería genética y considerar las implicaciones sociales y culturales de esta manera. Siguiente. Buenas noches, profesor. Continuando con las exposiciones, voy a abordar un ejemplo con respecto a ingeniería genética, un tema relacionado. Si bien es cierto, actualmente la medicina, ¿no?, que utiliza métodos de diagnóstico a partir de la genética, lo hace principalmente, pues, basándose en estudios realizados mayormente en Europa y que dificulta en todo caso o se limita al tratamiento que se puede dar acá en Sudamérica y sobre todo aquí en el Perú. A raíz de esto, un médico, el doctor Heiner Guío, investigador del Instituto Nacional de Salud, realizó un estudio, un proyecto de investigación sobre diversidad genética en el Perú que lo proyectó en el año 2015. Este estudio se inició en el año 2011, tuvo una duración de cuatro años, en la cual, bueno, este estudio fue uno de los más grandes realizados en el año 2015. Este doctor estudió en la Universidad Cayetana Heredia, tuvo también estudios en Estados Unidos y doctorado en Japón y también trabajó, tiene un trabajo postdoctoral en la Universidad de Imperial College en Londres, en Inglaterra. Él retorna al Perú y se, y con las investigaciones allá en Europa, ¿no? Son varias, también, este, quiso aplicarlos aquí en el Perú. Él, si bien es cierto, había un estudio en México relacionado a este tema, pero nunca, y en México se hizo un estudio, sobre todo en la zona urbana, pero el doctor Guío hizo, o sea, esta investigación en poblaciones de tipo mestizas y nativas. A raíz de esto, él visitó 30 poblados allá en el interior de nuestro país, de 13 poblaciones mestizas y 17 nativas, con ciertos requisitos, por no decir, ¿no?, que tenía que ser que no haya habido migraciones en este tipo de población. Considerando, por ejemplo, a abuelos, tanto de línea paterna y línea materna, y que debieron haber nacido en ese lugar, el padre y madre del sujeto, que también hayan sido de esta zona, y supuestamente el sujeto, ¿no?, a investigar. Toda esta familia dejaron muestras, y a raíz de eso, pues, este, se llegó a algunas conclusiones. El principal objetivo de este estudio era conocer nuestra propia diversidad genética, así como también, este, compararla con la genética de otras poblaciones. En segundo lugar, esta información serviría como muestra de, digamos, para comparación de nuestras comunidades mestizas con las de Europa, y también, sobre todo, para obtener datos importantes para llegar a diagnósticos y tratamientos específicos con respecto a enfermedades que son propias acá en el Perú. Si bien es cierto, en el mundo se tenía, dice, cerca de 11,3 millones de variaciones genéticas, este proyecto que el doctor, este, Gio hizo, aportó 3.3 millones de variaciones genéticas más, que en este caso consiste en un 30% de base genética a nivel mundial. Eso es todo. Gracias. 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 Gracias.